hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal bueno pues aquí en este vídeo les voy a estar compartiendo lo que van a ser las nuevas ofertas que vamos a tener para la semana que viene en Walgreens estas ofertas aún no están vigentes van a comenzar del día 2 de febrero al día 8 de febrero se ven buenas ofertas puede ser que nos van a quedar productos gratis así es que quédense aquí viendo este vídeo así se ve la portada principal como siempre le damos las gracias a iHardwax.com por permitirnos ver el este el circular con anticipación por aquí es tenemos algunos productos 20% de descuento en fragancias por acá de este lado dice que para el 4 de febrero solamente que van a tener este unos cupones déjenme ir aquí en la parte de abajito aquí nos especifica lo que va a hacer por aquí nos dice que del día 2 al día 15 va a estar vigente este cupón que nos da más puntos estos por lo regular nos ponen también este digitales a mí ya me lo pusieron ya lo tengo este cupón que dice si usted gasta la cantidad de 20 dólares le van a dar 10 veces más en puntos básicamente son como 2 dólares que nos van a dar extras y gastamos 20 dólares en estos si les ganamos este cupón o lo tenemos digital para que lo tenga usted en cuenta y por aquí tenemos el especial de estos productos del old spice y el ole van a estar a 2 x 12 me parece que hay cupones que se recibieron en el pie en chip para estos productos pero también nos dice que viene nos van a dar un este un 5 dólares en puntos si compramos esos productos así que simplemente descontando los puntos nos quedan a 7 dólares ya si tenemos cupones pues ahí los podemos agregar por acá tenemos la oferta de los productos scat compra uno y uno nos queda a mitad de precio déjenme verificar pero creo que los cupones que van a que este que teníamos ya van a vencer para esos productos del scat dice que vence el día primero de febrero así es que ya van a vencer esos cupones ya no van a estar disponibles para para utilizar así es que utilice los mejor para esta semana por acá tenemos este especial estos productos son buen precio aquí tenemos el o dice que van a estar a 2 99 va a haber un cupón de un dólar y así es que nos van a quedar por 1 99 por aquí tenemos algunos alimentos algunas veces en la página de este producto nos ponen un cupón así es que puede ser ahí porque nos quede más económico también por aquí están las cremas para el café 2 x 3 dólares o básicamente unos 50 cada uno veamos aquí hay más alimentos también siempre igual que nos ofrece muchos alimentos ahí también estoy esperando que nos pongan la oferta de estos productos ya sea a veces nos ponen estos del black forest o nos ponen lo de los shows que nos quedan gratis después de registro ya casi espero espero que ya nos pongan esa esa oferta ya tenemos tiempo que no la hemos tenido así es que probablemente pronto no la pongan por aquí tenemos algunos alimentos también por aquí tenemos productos de para el 14 de febrero compra uno y uno nos queda gratis si usted no necesita algunos productos de estos yo recomiendo esperar ya que también esas cosas se van hasta el 90% de descuento bueno eso ha pasado en años anteriores por aquí está la especial de las velas compra una y una gratis esta nos conviene mejor cuando nos ponen compra una y dos nos quedan gratis creo que de esa manera nos quedan a 3 99 si no me equivoco ya que valen a 9 99 cada una por acá tenemos para los productos del purex compra uno y uno gratis para tener estos conitos de renuncia están 89 centavos creo que el cupón para esos productos si no me equivoco es compra creo que 4 y 12 son gratis más o menos así va el cupón para el en yo soft dice que nos quedan a 2 99 ya va que van a vamos a tener un cupón de 50 centavos ahí para esos productos aquí están estos otros productos compra uno y uno nos queda a mitad de precio más vitaminas aquí las vitaminas compra una y uno nos queda gratis recuerden Walgreens siempre siempre nos está dando sorpresa ya sea con algún cupón o nuevas ofertas o nuevos cupones que nos pongan así es que no se dejen guiar por lo que ven aquí en el circular pero si vienen unas ofertas este buenas que pienso que van a ser productos gratis el title on dice que va a tener un cupón de un dólar por acá tenemos para estos productos van a estar a 6 99 dice que va a haber cupón de tres dólares nos van a quedar a 3 29 también a veces para esos productos hay reembolso en se bienestar así es que puede ser que nos quede hay un producto este sino gratis bien económico ya que el reembolso casi siempre es de tres dólares por acá están para los productos del post compra uno y uno nos queda a mitad de precio cuando se compra dos le van a haber un cupón de dos dólares más bien para estos productos tenemos para aquí para esas gotas de los ojos no están nada más la oferta dice que van a estar a 7 99 va a haber un cupón de dos dólares para esos productos y también dice que en el periódico viene un cupón de cuatro dólares haciendo estos productos por sólo un dólar con 99 centavos para estos productos por acá dice que vamos a tener descuento de cuatro dólares lamentablemente no sé cuál es el precio pero dice que si usted compra dos va a recibir un registro word de cinco dólares pero creo que son costosos los productos esos vamos a ver por aquí las pastillas de hold dice que nos quedan a 3 75 que esto nos podemos esperar para esta oferta ya que casi siempre a veces se obtienen sino gratis bien económicas una oferta que me está llamando la atención es aquí en estos productos del pic por aquí dice caben y cupón de tres dólares y aparte van a estar a comprar uno y uno nos queda a mitad de precios esos cupones de tres dólares casi siempre salen en el smart source y este hay unos que valen el precio de seis dólares y algo me parece así es que casi siempre nos quedan gratis esos productos hay que estar al pendiente ya que dice si compra tres va a recibir tres mil en puntos así hay que ver esta oferta por acá están estas otras de el check 5 99 cuando usted compra este la cantidad de 15 dólares cuando usted gasta 15 dólares nos van a dar tres mil en puntos estos creo que todavía quedan elevado el precio pero dice que viene el cupón de tres dólares y probablemente si se junte con el cupón de puntos que está ahí está en la en la primera página puede ser que allí sea buena oferta también para el michan la oferta nos dice gasta 15 recibe cinco mil en puntos no creo que sea muy buena oferta ya que sus cupones del michan no tienen este no me acuerdo cuál es el límite pensé que era límite de uno pero quizás estoy equivocada por aquí tenemos para estos productos dice que vienen cupón también pero no nos están regresando nada una de las ofertas que pienso que van a ser buenas si nos ponen algún cupón que dice gasta tantos en puntos o algo como nos está regresando al principio este del vídeo que les mostré la página esa por aquí están estos productos dice que están a 3 99 dice que a ver un cupón de un dólar y cuando usted compra este la cantidad de dos le van a regresar cuatro dólares en puntos así es que por ejemplo dice compramos dos va a ser la cantidad de 7 98 se utilizan dos dólares en puntos se pagan 5 98 nos regresan cuatro dólares en punto nos quedan por 1 99 o 99 centavos cada uno pagar por pasta todavía es caro pero como les digo si nos ponen algún cupón puede ser y buena oferta también esto es la creo que es la mismo nos vienen regresando lo mismo nos vienen quedando más bien igual al mismo precio pero igual si se combina pues ahí como les digo puede ser buena oferta otra oferta que tenemos por aquí son estos del este champú del 3 m dice que van a estar a 2 por 10 también aparte nos dice que ustedes van a que vamos a estar recibiendo un cupón de 4 de descuento en la compra de dos así es que vamos a estar sacando la cuenta 10 dólares menos si utilizamos el cupón de 4 dólares nos quedan a 6 dólares pero también ahí nos dice que va a haber este nos van a estar regresando puntos y gastamos o si compramos dos nos van a regresar dos dólares nos quedan a 4 dólares oa 2 dólares cada botella pero pues también podemos por combinarla y con algún cupón que tengamos de gasta tanto y nos dan tanto este en puntos vamos a ver por aquí tenemos aquí productos para la cara estos dicen comprados y el tercero es gratis un producto que me está llamando una oferta que me está llamando la atención es esta de los productos de el revlon dice que el revlon y el hombre van a estar en una promoción que nos dice si nosotros compramos la cantidad de dos productos nos van a regresar un registro de 7 dólares esta oferta es buena déjenme ver porque creo que todavía tenemos los cupones vamos a buscar por aquí este de los cupones del revlon y el hombre esos cupones salieron en el smart source de enero 5 y dice efectivamente dice que vencen en febrero 2 así es que se van a poder utilizar aquí esos cupones por ejemplo ahí este de los productos más económicos dice que van a estar incluidos del producto de los labios creo que los más económicos que yo he visto de los productos de los labios son del precio de 8 99 entonces ahí si compramos 12 me hace un total de 17 98 en los dos pero para eso también podemos utilizar el cupón bogo que se recibió en el smart source de enero 5 ahí pagaremos la cantidad de 8 99 se van a estar recibiendo este 7 dólares en puntos haciéndolos por 1 99 si se dividen entre los dos nos quedan a 99 centavos cada producto pero este también hay productos que cuestan al precio de 6 dólares y algo me parece de él o me ahí vamos a poder utilizar esos esos cupones hay cupones de 4 dólares para productos de la cara así es que pienso que ésta van a ser productos gratis que vamos a poder sacar aquí y más aparte si vamos a poder este rolar la catalina de 10 dólares me imagino que si se va a poder ya que ésta es de 7 cuando son de valores diferentes si se puede este rolar ahí la catalina de este de semanas anteriores así es que allí echen ojo a esta oferta también vamos a ver qué más tenemos por aquí tenemos el serial 1 99 este vamos a recibir un cupón de un dólar de descuento en la compra de dos por aquí probablemente pueda ser otro producto gratis ahorita hay un cupón de 5 descuento en la compra de tres para estos productos está para mandarlo a nuestra cuenta nuestra tarjeta de walgreens es el precio de 2 99 la oferta lo que nos dice es que si usted compra la cantidad de tres vamos a recibir tres dólares en registro entonces ahí si compramos la cantidad de 13 nos hace un total de 8 97 si funciona aquí el cupón para esos productos de 5 dólares se paga 3 97 recibimos tres dólares en puntos nos quedan por 97 centavos si lo dividimos entre los tres nos quedan a 32 centavos cada uno entonces pienso que en esta oferta mejor nos conviene más esta semana que tenemos ahorita vigente así es que pues estas son las ofertas déjenme saber en los comentarios qué opinan cómo se les hicieron van a realizar algunas de las ofertas van a esperar o qué piensan hacer espero que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós